¿Cuál es el cumpleaños de los años? Cumpleaños de los años. Ya han pasado varios meses desde entonces, siete meses, cerca de ocho. Como ahora hemos repetido más de una vez lo más, hemos bastante desgrasado. No hemos hecho ni los vídeos de Navidad ni de los Reyes Magos. Lo más seguro es que lo dejemos para las siguientes Navidades. Que los montaremos y pintaremos un par de semanas antes de que llegue la fecha. Para poder después hacer los de las Navidades de 2016. Como si los Reyes de 2017. Entonces, pues, vamos a presentaros los regalos de sus cumpleaños. En esta, digamos, cuando cumplió los dos años ya pasamos a la siguiente fase. Que son vehículos y personajes. La verdad es que su mayor afición a los juguetes es con los vehículos, con los coches. Coches, coches, coches. Y aquí ya fue la culminación de esa afición. La verdad es que no sabemos de dónde le viene. Entonces, pues... ¿Para qué reprimirlo? Pues lo fomentamos. Porque vimos que era lo que le más le gustaba. Entonces, pasamos. Le regalaron los dos camiones. Un camión... El camión rojo que... Simple con cuerda. Ya lo veréis. Y el camión... Este de aquí gris. Que por los dos lados, pues, llevaba... Lleva varios coches. Y por el otro lado viene... Viene vacío. Aunque bueno... Tiene algunos coches ahora que... Que se pueden guardar. En este caso... Como son... Como tiene unos cuantos de vehículos. Pues... Creo que haremos un vídeo... General, ¿no? Presentando casi... Todos los coches. O los que... Hayamos... O los que encontremos. Porque... Tiene bastantes desperdigados por ahí. Los que estén en casa, básicamente. Y los que... Bueno... Los que encontremos para ese momento. También... Le regalamos este... Que es... Combina y crea. Para hacer vehículos de distintos tipos. Que ya lo veréis. Pero... Bastante bien. Este de aquí... Que... Que... Vienen... Tres modelos. ¿No? Y... Vamos... Tres modelos... Uno más rectangular. Uno más redondo. Y uno más grande. Y... A partir de ahí... Es como una especie de puzzle. Que... Se le van... Encajando las piezas. Y entonces pues... Vas haciendo los distintos vehículos. Y... Y... Este que es... Un avión. Como veis... Son... Dos grandes empresas. Que la verdad es que... Como había tantos coches... Nos sorprendió... Que... Que el otro fuera un avión. ¿No? Pues... Lo veréis como distintos capítulos... En los siguientes vídeos. Hasta pronto.